¡Qué felices son mis días estando a tu lado! Siento que vale la pena vivir y es por ti Es cuando valoro todo lo que tú me has dado Qué bonito es que sientas lo mismo también Cuando tú no estás conmigo me siento vacío Me atormenta un gran hastío y todo es tan gris Me hace falta tu mirada y tu hermosa sonrisa Eres igual que la brisa que baña las flores de mi jardín Gracias porque correspondes a los sentimientos que por ti yo siento En mi pensamiento siempre, en todo momento lo ocupas tú Yo no sé lo que haría si tú algún día a mí me faltaras Eres el amor soñado y hermoso regalo que Dios me mandó Cuando tú no estás conmigo me siento vacío Me atormenta un gran hastío y todo es tan gris Me hace falta tu mirada y tu hermosa sonrisa Eres igual que la brisa que baña las flores de mi jardín Gracias porque correspondes a los sentimientos que por ti yo siento En mi pensamiento siempre, en todo momento lo ocupas tú Yo no sé lo que haría si tú algún día a mí me faltaras Eres el amor soñado y hermoso regalo que Dios me mandó Eres el amor soñado y hermoso regalo que Dios me mandó ¡Gracias!